Música Música Yo sé que no será fácil, pero eso ya lo sabía Tienes que hacerse mucho, voy a nogarlo Tienes que luchar de invadía No dirías que me critiquen, voy a salir adelante Ayudaré a mis padres, a mi ser hermano Te daré a ser importante Porque nací muy pobre, pero muy pobre Pero para mi Dios no hay barreras Ni nada que me detenga Deja, se puede, se puede Tienes que decir muy padre, pero muy pobre Y yo siento que yo ya voy de su vida Hasta me daría De que se puede, se puede Yo ya tengo el permiso del diario ¡Hipa, hipa, hipa! ¡Gracias!